Y continuando con este tema, otro de los distritos fuertemente anegados fue el desalto con estimaciones de afectación de hasta un 50%. Allí, referentes de entidades agropecuarias realizan un fluido trabajo con el municipio Inta y La Nación. Nosotros creemos que el distrito está afectado en la parte agrícola en un 50%. Hoy los mayores problemas que tenemos son en las aves y en los cerdos. La ganadería Salto dispone de 46.000 cabezas, de 46.000 a 48.000, pero hoy no lo podemos evaluar. Sí vamos a salir a trabajar para ver la situación individual de cada productor que se acerque a la dirección y nos diga que se vio afectado. En el corto plazo hablamos de la alimentación de los que se vean afectados porque no puedan tener acceso a comprar maíz y lo que puede ser de sorgo. Bueno, el Inta y el Ministerio van a ver de qué manera pueden acercarnos esos elementos. Pero vamos a ser puntual realmente, no pedir por pedir, sino ver qué productor necesita y de esta manera transmitirlo a La Nación para que nos manden los recursos para que esta gente pueda paliar un poco su situación. La pérdida de animales, que no se pueden alimentar, fue bastante importante, digamos, sobre todo eso. La parte de agricultura, bueno, la verdad que se está evaluando qué es lo que va a quedar en cuanto a los sembrados, que serían en esta zona trigo y legumbres principalmente. Creemos que seguramente algún lote se va a perder. Primero lo que vamos a hacer es relevar a ver quiénes son los más afectados, desde ya con la ayuda del Inta fundamentalmente, coordinando con producción del municipio. En estos momentos quedamos con la gente de producción de la municipalidad, que vamos a bajar inmediatamente las planillas para que cada uno se adecue al régimen que a lo que corresponde, ya sea en la parte provincial y nacional, por la emergencia y desastre agropecuario que está decretada en la zona.